Hay los que mil no hábitos que son parte de una pastilla solamente en la capital. De ellos, 7 de cada 10 ya no van a coles. Uno de los distintos de Lima con más pastillas es la Victoria de Seguridad. Me pareció que los jóvenes que han realizado su mapa no aptos para los niños. Me pareció que tenían una personalidad fuerte y que además se están marcando su territorio. Los respetos por eso, decimos, bueno, ¿qué queremos que sean los peruanos de Canada? ¿Cuál es la chica de chica? ¡Ay, qué rupo, qué rupo! Hubo un debate interno sobre con qué trabajar. No, con qué es el tema de conducción. Adultos que parezcan jóvenes, adultos adultos, cosa que en Europa funciona. Bueno, pero acá, el divorcio entre adultos y adolescentes, que de las encuestas que se hicieron, todos decían a un adulto, no, 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 es un problema para mí, no hay que encontrar alguien como yo. No, 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 no. Organizamos desde el inicio de Napa 10 corresponsalías juveniles. Y estas corresponsalías juveniles sí estaban compuestas por niños y adolescentes, aquí no se les dieron camaritas amateos como esta, para que ellos comenzaran a diseñar sus notas informativas. Y les pedimos que ellos, en la medida que pudieran, en la medida que produjeran, los agujeros nos enviaran su material que nosotros en la oficina lo íbamos a editar lo íbamos a colgar en la página web del programa y las mejores de esas notas las íbamos a incluir también en el programa de televisión. Hay un material muy lindo, muy rico ahí, de voces adolescentes de todo el Perú sobre temas importantísimos de la colectura de los últimos cuatro años que están todos en la web, de seros sabrosos, ¿no? Que ahora está todo ahí, hay como 600 o más reportajes, coditos en institutos que se pueden llegar a ellos a través del blog www.najo.com.pd y van a ser un registro de lo que se llama la historia del país. Para muchos de ustedes el terremoto que sacudió el país por unos dos minutos no solo fue una experiencia horrible, sino también nueva. Los chicos son muy honestos de mostrar cómo se sienten. Y eso también fue una gran elección, porque no exageraban, ni actuaban para la cámara, ¿no? Eran realmente ellos, incluso en una situación tan dramática. Una cosa es que sean el sujeto de tu nota y que te abra su universo a ellos, y otra cosa es darles el arma, ¿no? La cámara, y que ellos decidan contar la historia como a ellos les parece. Nosotros establecimos como que adoptamos una corresponsalía, o vos, cuando tú logras atravesar esa barrera enorme que los adolescentes y los niños tienen hacia los adultos, que se llama desconfianza, y abren tu mundo, abren su mundo para ti, lo que descubres en tu paz. Creo que hay una cantidad de santidades comunes que para mí son la verdadera santuría. Creo que más problemas hubieron de parte nuestra, de los adultos que estábamos acá para deshacernos de prejuicios, para romper con ciertos formalismos, con ciertos... con cierta solemnidad, ¿no?, de comunicadores que algunos traíamos dentro del equipo. Como cualquier padre de un hijo que ya se fue de la casa y está haciendo su propia vida, les deseo la vida más larga, justífera y exitosa posible. Quisiera que Napa siga adelante, pero que pueda excepcionar, que pueda encontrar el lugar que merece en el espectro de los medios de comunicación. ¿Quién no quiere que la juventud peruana sea esta juventud inteligente, trabajadora, contestatoria cuando tiene que serlo, ¿no?, cuestionadora también cuando tiene que serlo, tiene que ser una juventud pasiva, sometida, sin criterio propio, que no se atreva a levantar la voz y no se atreva a hacer preguntas, ¿no? Ya con el tiempo han tocado a tanta gente, aparte de los chicos, ¿no?, sino alrededor ya... Es un proyecto que tiene historia y que tiene consistencia y que tiene algo que decir, algo nuevo que decir en el escenario de los medios de comunicación del Perú. Para mí es urgente que exista periodismo libre, que exista periodismo independiente y honesto de Perú. Y ellos son las mejores mujeres. Me encanta el mundo de los blogs, ¿no? Me encanta que los chicos puedan participar con total autonomía. Soy muy respetuosa de esa autonomía. Y en verdad que les puedo decir que ellos han nombrado su blog no apto para adultos. Mal podían tratar de darles algún concepto. Solamente les digo que la marca Perú está orgullosísima de ellos, orgullosísima de lo que vienen haciendo y que les desean buen viento para sus futuros proyectos, que sigan creciendo, que sigan aprendiendo y que dentro de muy poco sean ellos los que nos dan a nosotros lecciones de periodismo democrático avanzado. ¡Gracias!